Caminando en el barrio gótico nos encontramos con este museo que está acá, se llama Museo Frederick Mares, así que es gratuita la entrada, así que vamos a entrar a ver qué es lo que hay y acá tenemos al costado claro la catedral, una entrada lateral de la catedral, miren tienen tejidos en las ventanas, se ve que ese para que no le tiren piedras o cosas por el estilo para que no lo rompan, pero estoy realmente asombrado con los detalles, mirá acá tenemos un balcón de una torre que está muy buena, muy buena y está lleno de cárgolas por todos lados, vamos a entrar al museo a ver qué onda contame, contame que que podemos observar acá en este museo, aparte de la arquitectura que es una especie de... ah, esto también es el museo, esto es una plaza del interior del museo bueno, encontramos la entrada del museo, estoy hablando así porque en los museos, así como en las bibliotecas, hay que hablar bajito para mantener todo lo que es el entorno este bueno, ya entramos, pagamos los tickets, un dato muy importante, si sos menor de 30 años tenés el descuento, ¿te cuándo es el descuento? para los menores de 30, ¿cuánto es el descuento? 2,40 2,40 y yo como realmente me voy al carajo, tuve que pagar los 4 euros que tampoco es tanto que va al museo y con un eurito más te llevas esto, para que te cuente un poco la historia así que bueno, mirás, Alina deja las cositas ahí en el locker bueno, estas son las entradas, ya arranca con una estatua, me parece que está hecha de madera esta estatua a ver, no sé si se podrá tocar, pero vamos despacito, despacito yo creo que, ¿es de madera la estatua? sí, pero no se puede ay, te pido mil disculpas, pero quería saber si era de madera todas son de madera ah, todas son de madera, a veces en Nurecia no lo sabía las que hay en la planta susterrante son de piedra bueno, ahí ya tuve la primera cagada de pedos y el dato de información que son todas de madera la estatua ahí viene, Alina está haciendo también de logs de esto, así que está ahí atrás lavando yo le voy a mostrar las a las estatutas mirá que lindo viste, igual me saqué las ganas y pude llevar la estatua y valió la pena, valió la pena eso algo mágico tocando esta actua esa es increíble mirá este, este de acá yo lo conozco este, a este yo lo vi varias veces en algún lado, no sé en dónde se mete el dedo de Nuri y mirá ah no, ahí en la boca un duende ese es un duende bueno, algunos la verdad es que habría que ver de qué años son bueno, acá estamos viendo todo esto que estamos viendo acá todo esto a ver si adivinan cuántos años tienen es del siglo III antes de Cristo, o sea un montón de tiempo chicos un montón de tiempo, es increíble esto es de acá, del siglo II ah, y va acercándose a nuestra era creo que va así, a ver esto es del siglo IV después de Cristo mirá, IV y V después de Cristo acá vemos cómo va evolucionando no, igual no sé si va evolucionando porque me gusta más aquel este me gusta más, por ejemplo mirá, este es una especie de CEU no sé qué será eso está muy bien hecho con qué lo habrán hecho, no? Iglesia, mirá ¿te das cuenta? la cuna de la civilización humana ahí, ahí empezó el pensamiento ahí empezó todo mirá qué bien acá ya vemos están trabajando ya en metales siglo IV también antes de Cristo antes de siglo IV después de Cristo mirá qué loco bueno y de la mano en frente de eso está viendo ahí esto está mucho mejor tenemos a Femeni ¿qué carta tenía? wow parecía de la verdad dormaz ¿qué se parece a Nerón? Marcos 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 Carlos mira la verdad que la perfección de esto es increíble lo que a usted fíjense esto miren qué locura pero no me hice la niña esta y esta ariopina ariopina minor qué bien que hacían la cara las narices todo excelente cómo harían para esculpir eso es re importante esto se rompió el pito mira se rompió no qué pena qué pena que le rompieron la cabeza digamos miren el detalle el detalle pero de verdad es absoluto es increíble miren los dedos a los pies del siglo II después de Cristo esto es del siglo II después de Cristo es una locura y Gracias por ver el video. 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 Soy yo, soy yo. La verdad es que lo que hizo fue increíble. Increíble, increíble. Miren esto. Qué loco. Qué loco. Miren qué bien. La Virgen María. Esta tiene mucho, mucho más. Pero esta no dice María. Madre de Evo. Am el Nen. Am a Dios y su hijo. Am el Nen en catalán. Pero... No sé, no me parece muy María. Yo conocí otras Marías. Hay como una especie de altar. Miren las bisagras de aquella época. Y... No sé. No sé. O sea, la idea es un invento muy antiguo, claramente. Y este de acá es Cristo. Jun. O Vito. Ove, no sé qué. Está en catalán también. Pero va a ser mucho más aguda que Jesús este. Se escucha la campana del mundo. O sea, la 9, 11... Miren, observen cómo el carcoma fue... O sea, el carcoma son... Ese bichito que se te mete en la madera. Que pone tu ermita. Y te la come toda. Miren cómo se la come toda. Toda, 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 toda. O sea, recuperar esto... Es un gran trabajo. Muy difícil. Miren, miren las piernas. Se quedó sin piernas. Todo por culpa de estar cómoda. Acá está cómoda. Acá estamos en el mejor estado, por suerte. Pareciera que son dos tipos de madera de estilo. Ahora, el nivel de precisión que manejó esta gente para allá. Es increíble. Y recordemos que estos viejos, o sea, no tenían instrumentos como ahora. Encima, che, miren. Acá tenemos a Virgen María. Está medio bizcocho, pobre. Algo le está guiando el ojo a alguien, me parece. Y vemos acá tiene a su bebito. Esto, esta debe ser de las cruzadas o algo así. Debe ser... A ver de qué siglo es. El siglo XIV. Siglo XIV. Miró. Y puede ser medio de la jugada cruzada por ahí. Por eso tiene ese manto que ve. Esta es la más picpileta, ¿ves? Está bien. Y en el centro, la Virgen de Orada. La Virgen de Orada. Madre de Dios. Este es gigante. Este es realmente gigante. Es muy grande. Muy grande. Ahí está, Alina. Mirá. Alina, contame, ¿qué te parece? Es interesante. 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 ¿Qué es lo que más te gusta de lo que estás viendo ahora? Contame un poquito. ¿Lo que más es la atención te llama? Aquí. Esto. Y eso. Es bastante. Pero esto ya es mármol. ¿O no? Sí. Esto es mármol. Esto es mármol. Esto es mármol. Y por eso lo tienen en vidrio, ¿viste? Esto está en vidrio. Estaría interesante saber qué proceso le han hecho para poder sacarle el carcoma. Acá este es como un niño que tiene un vendaje. Mirá abajo. Es que tienen los ojos con una planta. Sí. Mirá. 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 Mirá acá. Acá se ve mucho. Mirá. Sí. Mirá. El siglo XIV. O sea. Una locura. Fíjense que ustedes cuando imprimen un ticket de la compra de la tarjeta se borra enseguida. Esto tiene no sé cuántos siglos ya y mirá cómo sigue. Se sigue leyendo perfecto. Qué increíble. Qué increíble. Qué increíble. Acá tenemos columnas o vigas. Andás a ver. De qué. Acá dice de qué. No, no dice de qué. Pero son columnas. Si veas todas talladas a mano. Mirá más cuánto tiempo ahora está la base de esto. Mirá qué lindo. Es realmente lindo. Es hermoso. Bueno, salimos a una parte del museo que tiene tipo una placita adentro. Con un eljive. Está muy lindo. Estamos subiendo las escaleras. ¿Por qué? Porque arriba hay otra planta donde hay más cosas todavía. Vamos a entrar al segundo piso. Ahí pasa. 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 Mira. Pues mira. Tranquila. Acá ya vemos pinturas que. Que este tipo de arte me gusta bastante más. Tengo que reconocerlo. Si bien otro. A ver. El otro. El mérito. Del otro. Es la antigüedad. Y también cómo fue hecho. Pero acá yo estoy viendo. Más un arte. Distinto. Muy distinto. Mirá. Estos. Estos. ¿Lienzos? ¿Esto es esto? ¿Qué es esto? Ay. Me tiende a tocarlo a la puta madre. No. Pero esto no es lienzo. Esto debe ser un material rígido. Claro. Esto es una tabla. Una tabla. Es. Es. Es el papa o algo así. La crítica considera que esta tabla fue pintada en su mayor parte por Uruguay. Y que su taller casi no participó en la realización. Estilísticamente, se trata de una magnífica obra de Maduret. A raíz de un bombardeo de las tropas de Felipe V que sufrió Barcelona en 1714, la iglesia de San Agustín fue en parte destruida y el retablo desmontado y dispersado. En la actualidad, solamente se conserva esta pieza, seis tablas del cuerpo central y otra de la primera con la representación de la santa de él. Vamos ver. No puede desilbar de mi No se apela todo Mira que linda Miren los detalles Creo que estas imágenes cuentan historias Por ejemplo Ahí tenemos como está La vamos a cambiarle Acá tenemos como está la vida Hay cruz Acá venimos rezando Justamente continúa la imagen esa Tenemos una imagen en el que vamos rezando Acá vengan a ser alguien ¿Qué hace que está pasando ahí? Después acá de repente viene la persona caminando Otra se le acerca y dice Che, vos acá no entras Le dice el cura No entiendo por qué es la imagen Acá viene esa persona desajuda y se arrepiente Cada imagen transmite algo Algo pasa En todas las imágenes algo está pasando Un bautismo Bueno este traje está todo hecho en serie y bordado Era un antiguo traje De la iglesia ¿Dónde? ¿Dónde? Nada más información Porque era también Hay muchas cosas que no tienen información Porque tampoco saben muy bien de dónde viene Pero así vamos a ver Como está todo bordado Miren el nivel de detalle Esto hoy en día lo hace una computadora Una matriz Pero esto antes lo decía una persona Bueno ¿Se imagina a alguien cosiendo esto? ¿Qué crees con este poeta? Qué increíble Qué increíble Qué increíble Qué increíble Esa madera Todo lo que es en madera Está buenísimo Aparte ¿Sabes lo que tienen que haberlo pulido esto? Para que tenga Esa textura Que obviamente No la puedo tocar Porque ya me arretaron Porque toqué una Pero La textura es muy suave Muy suave Y repito Y repito Las herramientas de la época Para poder hacer esto Qué increíble Que son los seres humanos Dios santo Mira las cosas que hacen Bueno acá tenemos Una escultura Más A ver No sé si es real Porque no hay nada Realmente que compruebe Que muestre una foto Un video De cómo fue Salvo Las sagradas escrituras Que me cuentan Las ilustraciones Y demás Entonces Porque teniendo en cuenta eso Esta es Para mí la que más se acerca De todas las que fui a estar en el momento Salvo por ese detalle Que tiene una punta hacia afuera Y si es un clavo Se clava para adentro ¿No? Para adentro Pero vamos a ver Mira esto tiene una forma Porque esto Es como una ventana Que se abre Y se cierra Que se abre Y se cierra Que se abre Y se cierra Observen las miradas La conexión Que hay Entre cada uno De los protagonistas De la imagen Que se abre Y se cierra Que se abre Y se abre Y se abre Un desir No, 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 no. No, 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 no. Me gusta mucho más la pintura que la cultura, si bien la cultura es algo genial, es algo brillante, me gusta más quedarme viendo obra de arte en lienzo. Me gusta mucho eso, pero no, mira nuestra cultura, mira nuestra cultura. Mira lo que es esto, mira lo que es esto. Acá el chabón se cayó del cuidado. Se cayó el caballo mirándose al cielo, ese fue el que estaba bailando, un paso de baile contemporáneo. Y ahí se dice, uy que ahora hay un tap, o agarró justo en la cabeza. Y ahí se dice, no, 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 no. Bueno, esta sala está dedicada a la Virgen de Montserrat. Esa por un poco la bebida, pero la escuchamos. Esa es la sección muy distinta, sin salir del propio edificio. Originalmente, esta sección fue bautizada por Frédéric Mares como el Museo Sentimental. La denominación actual intenta recuperar la tradición de los primitivos gabinetes de coleccionistas de antigüedades y curiosidades. Bueno, salas de los trabajos de Forja. Tres, esta sala está dedicada a la montaña Montserrat, al monasterio benedictino y a la Virgen del mismo nombre. Esta montaña está situada a unos 45 kilómetros al noroeste de Barcelona y es una de las más singulares de Cataluña. Su perfil tentado dio origen a su nombre. Mont en catalán significa monte, y sagaz, sierra. A la Virgen de Montserrat se la conoce como la veneta por el color oscuro de su piel. Su festividad se crea en el 27 de abril y es la matrana de Cataluña desde finales del siglo XIX. Su devoción se extendió también por España, Europa y América. Y tiene leyenda que a finales del siglo XIX unos pastores vieron un haz de luz que bajaba del cielo, acompañado de cárnicos celestiales que se posaban sobre la montaña. Esta misión se repitió en cuatro ocasiones. El obispo, enterado de la noticia, organizó una expedición durante la cual descubrieron una cueva que albergaba la imagen de la Virgen. El prelado decidió su traslado, pero ésta se hizo tan pesada que apenas se movía a mover, por lo que se dedujo que la Virgen deseaba permanecer allí, ordenando construir una camilla en esa edad. Esta sala reúne con esas piezas relacionadas a un serrán, desde pinturas, esculturas y arabazos, hasta rosarios, medallas, estampas. La imagen que se venía actualmente en el monasterio es una talla románica, en la que la Virgen sostiene al niño en su regazo, abuso de trono. A lo largo de los siglos ha sufrido el cambio de vestidos y complementos. La puerta de entrada a la sala, puede ver los paneles de partenería, mediante con el modernista Gasparma. A partir de 1939, se intentó crear la rueda de visita, esta imagen eliminada, y por todos los servicios, que habían ocultado durante siglos su aspecto original. Como eran antiguamente las cerraduras, igual no me parece tan antiguo esto. Miren los tocados, tocados y abanicos. O sea, este señor tenía una colección realmente impresionante de todo. Me gustaba, yo pensaba solamente en la religiosa, no, no, tiene de todo. Tiene, mira esas tijeras. Así cortaban el pelo antes, ¿con esta? Serían esas tijeras tan graves. Increíble, una máquina de coser, está rica. Increíble, una máquina de coser, está rica. Sí, sí. Una máquina de coser. Ahí llegaban, la máquina. Esta es una pieza muy importante en el museo, fundamental, diría yo. Realmente se puede apreciar, se puede apreciar la calidad del producto, aún si casi en el negocio. No, 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 no. Miren qué lindo esto parece, es el té. Es el té. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué llave de pipa que hay! ¿Se acuerdan de mi pipa de guerra? Yo tenía una pipa de guerra ¿Está entendiendo? ¿Ah sí? Acá vemos como Lina está disfrutando del arte, convenientemente al lado del drague, ¿no? Pero bueno, disfruta del arte muchísimo. Sí, acá está Lina. Miren la máquina con la que hacían un cabaco. Acá quedan adelantados a la época. Miren el diseño de esta funda de móvil anti-shock. Para que puedas tener teléfono en el siglo III de Gristot, pero bien cuidado. Floreros de conchas. Policeros de conchas. Sí, pinta para ver. Sí, pinta para verlo. ¿Qué es esto? Ah, no se ve nada. ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? Esto, como vi, es una cámara gigante de fotos. Antiguo, ¿no? Literalmente. Es enorme. Mirá vos. Y mirá como lo graba la foto. ¿Este cosa? ¿Cómo se llama una? Está formado por cámaras y accesorios. Yo tengo uno de estos. Qué edad de mi abuelo. No. 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 Hemos dejado para el final. ¿Tus relojues historicos de Barcelona? No sólo por sus características técnicas, sino por su representativos en 2200. So, cuando el set ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!